... Miguel Rellán y Secundela Rosa inauguran la Semana Cultural de Fila 8 con Los Asquerosos, una adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo. Separados por la distancia, pero unidos en escena, vivirán juntos los diferentes estados por los que pasa la vida de Manuel, el miedo a perder la libertad, la vuelta a la ciudad o el descubrimiento de la vida solitaria. La Fundación Caja Círculo reanuda su programación cultural con la sutileza y emoción del dúo Simoneta, que estará acompañado por Terereza. El ciclo continuará el 16 de abril con El Nido. ¿Qué necesidad tenemos de cambiar nuestras vidas? ¿Y de pensar más de la cuenta? Si ya tenemos todo lo que queremos. Carmen Barrantes y Jorge Usón presentan en Aranda de Duero, con lo bien que estábamos, Mejor Espectáculo Teatral del 2020 por El Cultural. Vivir o no vivir, esa será la cuestión. Qué tontada, no lo entiendo, no me gusta. ¿Tú te ríes? No. Yo tampoco. Ya está aquí Bricomanazas, un programa de bricolaje en vivo y en directo presentado por Paco Tenazas y Pepe Virutas. A través de estos divertidos y chapuzas, amigos, aprenderemos a valorar aspectos tan importantes como el trabajo en equipo. Gonzalo del Val es uno de los bateristas más destacados del jazz actual. Su música está llena de calidez, intimismo y sensibilidad interpretativa. Viene a Burgos en formato trío, acompañado de Marco Mezquida al piano y David Mengual al contrabajo. La música continúa en la capital con Ara Malikian, uno de los violinistas más reconocidos del mundo. La pandemia le obligó a cancelar conciertos en más de 60 países y apostar por la fórmula de dúo, violín y piano. De esta forma, Royal Garage, así se llamaba la gira, pasó a llamarse Petit Garage, pequeño garaje donde la música comparte protagonismo con las personas, los sentimientos y las ganas de seguir adelante. Estela y Oscar son un matrimonio más que ha caído en la rutina, el abandono y la necesidad de mantener la relación por el simple hecho de haberse prometido. Saben que nada puede sacar a flote la pasión y la alegría de los primeros años de relación. En pequeñas osadías aprenderemos a decir ya no te quiero, unas palabras que cuestan pronunciar cuando temes hacer daño a quien la recibe. El que escucha a su yo interior y lo niega. ¿Cómo miramos a las minorías? ¿Qué significa ser mujer y ser hombre? ¿Qué es la normalidad? De nuevo en la capital, Rafael nos ofrecerá un recorrido por la vida de una joven transexual, un camino marcado por la lucha, la búsqueda de la identidad y los sueños. Yo lo hice para que la gente pueda entendernos. Santero y los muchachos salen a la carretera para presentar su segundo disco, Río Florido. De su rock reposado, con un estilo austero y artesanal, similar a los clásicos de los años 50 o 60, han nacido canciones de escucha atenta y directos íntimos. La Fundación Octavo Centenario ha inaugurado una sede más de su exposición Burgos 1921, esta vez en el Monasterio de San Agustín. Una selección de 60 libros, cuentos, discursos o catálogos de la época que demuestran la riqueza literaria de la provincia. Teníamos editoriales prestigiosas, como Santiago Rodríguez, Monte Carmelo, Aldecoa, imprentas activas como la de la Diputación Provincial, magníficas bibliotecas. También con motivo del octavo centenario, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un concierto en el altar mayor de la Catedral. Bajo la batuta de Lucía Marín, interpretará obras de Haydn, Pergolesi o Fauré, acompañada por la Escolanía de Segovia. El CABA acoge hasta finales de mayo la primera exposición en un centro de arte español del artista japonesa Leiko Ikemura, que busca llamar la atención de la sociedad a través de una obra calmada. En el mismo espacio, Carmen Sigler, una de las creadoras más destacadas del videoarte español, reflexiona sobre la identidad femenina. Y por último, el arandino Julián Valle recorre espacios de una fuerte carga evocativa, habitados por la memoria y la trascendencia. Es nuestra última propuesta cultural de la semana.